Diálogos desde los territorios. Nos unimos en un esfuerzo de darle voz a comunidades tradicionalmente excluidas del ejercicio pleno de su ciudadanía y colocándolas en el centro del diálogo político. Invitamos a las personas candidatas a diputación que encabezan el primer lugar en las listas provinciales de todos los partidos políticos y a representantes comunales de distintos territorios. Dividimos el espacio en tres bloques. Primero, preguntas flash. Las y los candidatos tendrán entre 10 y 15 segundos para responder a las preguntas con sí, no o una respuesta corta. Segundo, interacción entre candidaturas y representantes de comunidades. Una persona representante de su comunidad le hará una pregunta en 30 segundos y las y los candidatos tendrán un minuto para responder. Luego la persona representante tendrá dos minutos de réplica. Tercero, últimas palabras. Las y los candidatos tendrán dos minutos para responder a la réplica del bloque anterior o hacer un cierre con sus propuestas. Todas las preguntas serán sobre alguno de estos temas, trabajo y relaciones laborales, salud y seguridad social, ambiente y territorio, violencia y exclusión social. Y el orden de las respuestas fue seleccionado al azar. En este episodio veremos el diálogo desde Punta Arenas. Bienvenidas y bienvenidos a estos diálogos políticos desde el territorio para la provincia de Punta Arenas. Este es un espacio de encuentro entre las candidaturas a diputación y la ciudadanía, apoyada por la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica, de cara al nuevo proceso electoral que vamos a vivir para el 2022 hasta el 2026. Tenemos diferentes candidaturas de distintos partidos políticos quienes el día de hoy aceptaron y confirmaron su participación para este encuentro que representan los primeros lugares de las papeletas propiamente dichas y además contamos con esta ciudadanía representante de los distintos sectores, de grupos de líderes y lideresas comunales que han aceptado también mantener este diálogo. Vamos a iniciar entonces con el primer bloque, que es el bloque Flash. En este bloque vamos a utilizar el orden de respuesta de acuerdo al sorteo que se realizó. Yo llamaré el nombre y haré la pregunta, ¿verdad? Y la persona tendrá 15 segundos para su respuesta. Como les decimos, es el bloque Flash en el que ustedes pueden contestar sí o no, ¿verdad? O pueden a su vez utilizar los 15 segundos de respuesta. En ese caso vamos a iniciar con el Partido Renovación Costarricense, con doña Victoria Quiroz Ramírez, quien va a contestar una pregunta de el eje Trabajo y Condiciones Laborales. Doña Victoria, ¿estaría dispuesta a realizar la reapertura de las juntas rurales en todos los bancos estatales? Sí, estoy dispuesta. Es necesario. Cualquier actividad que involucre más a las zonas rurales y que les dé más apertura y más participación es completamente necesario. Continuamos con doña Cecilia Chacón Rivera, quien es candidata a la diputación por el Partido Unión Liberal. ¿Estaría dispuesta a renunciar a su inmunidad si se le cuestionase con cercanías al narcotráfico? Un diputado debe ser una persona transparente y la eligió el pueblo y por lo tanto tiene que dar cuentas a su pueblo. Si ese fuera el caso, es obligación no solo mía, sino de todos los diputados nombrados a renunciar a esa inmunidad. Continuamos con don Jorge Zamora Montero, quien es candidato del Partido Unión Costarricense Democrática. Don Jorge, ¿promovería un plan de trabajo para una coordinación a largo plazo entre las diputaciones de las provincias y los gobiernos locales? Sí, de hecho hay que llegar a la Asamblea Legislativa porque uno solo no puede hacer nada, tiene que llegar a hacer consensos con los demás compañeros diputados. Continuamos con don Gerardo Zúñiga, Zúñiga del Partido Nueva Generación, quien nos va a estar contestando una pregunta del eje temático violencias y exclusión social. Don Gerardo considera prioritario una propuesta para abordar las deficiencias en la prestación de servicios públicos e infraestructura de calidad para los territorios indígenas de la provincia. Es un imperativo, es un deber moral, es un deber histórico y por supuesto que sí, efectivamente. Vamos ahora a escuchar a doña Rebeca Chávez González, quien es candidata por el Partido de los Trabajadores. Doña Rebeca, ¿tiene alguna propuesta concreta para abordar a las familias y personas que quedaron sin empleo a partir del cierre de la pesquería de arrastre? Sí, efectivamente nosotros tenemos dentro de nuestro programa rebajar la jornada de 48 horas a 40 horas semanales, eso generaría un empleo por cada 5 personas, eso sí, sin tocar el salario del trabajador. Continuamos con don Ricardo Araya Piedra del Partido del Frente Amplio, quien nos estará contestando una pregunta del eje temático salud y seguridad social. Don Ricardo, ¿considera necesaria una propuesta para abordar la intromisión del narcotráfico en los sectores pesqueros? Nuestro partido del Frente Amplio no ha dejado de proponer en la Asamblea medidas para combatir el narcotráfico y la corrupción. Evidentemente el narcotráfico es consecuencia de la falta de empleo y de la corrupción que se genera a las altas alturas, que no le sirve, no le da ningún derecho moral. Muchas gracias don Ricardo por su respuesta. Recordemos que estamos en el bloque flash, ¿verdad? El bloque flash significa que tienen que ser respuestas muy concretas de 15 segundos. Ahora vamos a continuar con doña Ana Gómez Porras, quien es candidata por el Partido Liberal Progresista. Doña Ana, ¿considera necesario abordar de manera urgente el conflicto derivado de la posesión de tierras en manos de personas no indígenas? Estamos de acuerdo. Urgente. Continuamos entonces con doña Carla Gutiérrez Vargas, quien es candidata por el Partido Integración Nacional. ¿Promovería la diversificación de becas para deporte en el Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica de Punta Arenas? Por supuesto, eso encauzaría a la juventud a tener herramientas, control para futuras carreras universitarias. Catherine Rodríguez Maroto, del Partido Nuestro Pueblo. Doña Catherine, ¿apoyaría proyectos de ley que faciliten arreglos de pago en tributación, municipios, caja costarricense del seguro social? Parte del plan de gobierno de nuestro pueblo exactamente es, no más impuestos, bajar a los que ya existen y revisar a aquellos que se están pagando. Del Partido Justicia Social Costarricense, don Mario nos va a contestar una pregunta del eje temático violencias y exclusión social. Si llegara la diputación, ¿promovería el involucramiento ciudadano para la elaboración de proyectos de ley? Definitivamente que sí, hay que consultar la opinión del pueblo, pero el problema del empleo es el problema económico, ¿verdad? Si la economía está mal, no va a haber fuentes de trabajo. Muchas gracias, don Mario. Continuamos con Noel Campos Rodríguez, del Partido Alianza Democrática Costarricense, nos contestará una consulta del eje temático, salud y seguridad social. Don Noel, usted implementaría en sus primeros meses de legislador una propuesta de intervención inmediata y particular en el tema de seguridad ciudadana para la provincia. Inmediatamente, eso hay que hacerlo rápidamente porque una revista científica de economía dice que si invertimos en el deporte y la cultura, la economía de un país y de una provincia va a subir un 5% y la criminalidad va a bajar un 20%. Y si tenemos una herramienta como el deporte y la cultura, ¿qué puede? Muchas gracias, don Noel, por su respuesta. Esto fue el primer bloque de diálogos territoriales correspondiente al de las preguntas Flash. Como lo hemos señalado antes, la iniciativa de diálogos políticos desde los territorios surge ante la necesidad de colocar en el centro del debate electoral los principales desafíos que afrontan las provincias del país actualmente. De acuerdo a las diferentes estadísticas proporcionadas por el INEC y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esta provincia está atravesando graves desafíos en materia de empleo, pobreza, violencia, acceso a la educación, seguridad y desigualdad. Las altas tasas de desempleo que sufre Punta Arenas en algunos municipios van acompañadas del narcotráfico, prostitución y una delincuencia que va en alza. Según el OIJ, se pasó de 42 homicidios en el 2017 a 84 para el año 2020. De hecho, las dos regiones que forman parte de Punta Arenas, es decir, la región Brunca y el Pacífico Central, para el 2019 fueron las más golpeadas en materia de pobreza. Todo lo anterior en un contexto de pandemia que solo ha venido a aumentar la vulnerabilidad socioeconómica de las personas de esta provincia. Estos son algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy y que deberán asumir las personas que lleguen a ser diputadas para la provincia de Punta Arenas. En el siguiente bloque estaremos situándolos justamente desde las voces de las comunidades para discutir las propuestas que ustedes tienen para atender estas necesidades. Entonces, en ese caso, iniciaremos con el Partido Integración Nacional, Carla Gutiérrez Vargas, quien contestará la pregunta que le hará don Alan Barrios, desde Isla Venado, quien es pescador líder comunal. ¿Cuáles son los tres factores que tiene que tener una comunidad o una provincia para que su pueblo se mantenga bien? Primero hay que ayudarlos en cuanto a la educación, que tengan buenas fuentes, escuelas, colegios, para que la juventud que venga sea sana, no se involucre en delincuencia, no se involucre en drogas como hoy día. Da pena como nuestra provincia, los muchachos se involucran en todas esas actividades. Después de eso, hay que generar fuentes de empleo, también llevar hacia las islas, hacia los pueblos, las diferentes fuentes que generen una actividad económica de acuerdo a cada rincón. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Don Alan cuenta con dos minutos para reaccionar ante la respuesta de doña Carla, candidata por el Partido Integración Nacional. Los tres factores que tiene que tener un pueblo o una provincia, cualquier parte, primeramente número uno es el factor social, principalmente de las personas, segundo el factor económico y tercero el factor ambiental. Entonces, tiene que haber capacitación y tiene que haber fuente de empleo, un lugar para crear una sostenibilidad en el lugar que uno vive. Si no hay de esos tres factores, no hay uno, en condiciones iguales, siempre va a estar todo mal. Por eso ha pasado en la provincia de Punta Arenas. El desempleo y todo ha provocado que la provincia se vaya empodreciendo y su gente vaya teniendo hambre cada día. Vamos a continuar con el Partido Liberal Progresista, doña Ana Gómez Porras. Será quien podrá contestar la pregunta que le hará don Jafet Rojas desde Quepos, estudiante de la Universidad Estatal a distancia. Adelante, don Jafet. Mi pregunta es, ¿cuáles consideran ustedes que serían las medidas legislativas concretas para resolver el problema de acceso a la conectividad en las zonas rurales de nuestra provincia? Tu pregunta es importante y para el Partido Liberal Progresista. El empleo es sumamente importante. Vamos a eliminar 90 impuestos. De esos 90 impuestos, ¿para qué? Para que las cargas rebajen. Las cargas sociales las vamos a bajar y vamos a tener mayor empleabilidad formal en vez de informal. Punta Arenas tiene hambre. Punta Arenas tiene necesidad de empleo serio. Y nosotros como puntarenenses, nosotros como candidatos a la diputación, yo le puedo asegurar. Muchísimas gracias, doña Ana del Partido Liberal Progresista, por su respuesta. Continuamos entonces con doña Sara Villegas, quien nos acompaña desde Barranca de Punta Arenas, quien es estudiante de la Universidad de Costa Rica en su recinto del Pacífico. Doña Sara Villegas tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta a doña Cecilia Chacón Rivera, quien es candidata a diputada por el Partido Unión Liberal. Adelante, doña Sara. Buenas tardes, doña Cecilia y todas las personas presentes. Yo le quisiera preguntar, primero que nada, considerando que la educación es un derecho humano fundamental establecido desde hace muchísimos años, e inclusive es imprescindible para el desarrollo socioeconómico de cualquier país, de cualquier provincia. Quería preguntarle cuáles son sus propuestas para combatir la deserción escolar que afecta tanto a la provincia de Punta Arenas y sobre todo a la población adulta. Mire, uno de los aspectos más importantes que tiene que tener la provincia de Punta Arenas es más educación, más educación y más educación. Tenemos un rezago terrible de cuatro años, la educación ha ido en descenso, ¿verdad? No en descenso, en detrimento, y eso tenemos que nosotros fomentarlo desde el punto de vista de llegar a la asamblea legislativa, donde hoy que se le da un 8% de ayuda a la educación es cuando estamos más y más. Muchas gracias, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora, doña Sara, tiene dos minutos para su reacción. Creo que es fácil decirlo, pero tenemos muchos años de estarlo diciendo, que hay que darle más importancia a la educación y todo va para atrás. La condición en la que estamos en este momento es una de las más críticas y creo que el que llegue a la diputación, el que llegue a la asamblea debe promover proyectos concretos de cómo apoyar no solo a las juventudes, sino a las madres solteras, a las personas adultas que también tienen derecho a estudiar, a salir adelante y lograr sus metas. Muchas gracias. Continuamos con Silvia León Valverde desde Lepanto, estudiante de la Universidad Estatal a distancia, quien tendrá la oportunidad de hacerle una consulta a don Gerardo Zúñiga Zúñiga, candidato a diputado por el partido Nueva Generación. Mi pregunta es, ¿qué propuesta tiene para generar acceso a crédito a bajo interés a pequeños y medianos agricultores y pescadores de la provincia? Mire, el partido Nueva Generación ha venido planteando desde hace rato, no desde esta perspectiva electoral, que debemos de incentivar la economía abriendo proyectos, específicamente incentivando los proyectos agropecuarios. Pero más allá de eso, lo que hemos estado ahorita trabajando son llevar proyectos de autogestión de manera tal que le permita acceso bastante ágil y fácil. Por eso también el partido Nueva Generación apoya las juntas rurales, los bancos estatales, para que en la misma jurisdicción territorial donde se va a desarrollar la actividad industrial, agrícola, cualquiera que sea, también haya una conectividad inmediata con esos créditos. O sea, que las personas que van a desarrollar eso, conozcan cuáles son en ese momento las principales expectativas. Muchas gracias, don Gerardo, por su respuesta. Se nos desconectó una persona, entonces en este caso va a repetir don Alan Barrios desde Isla Venado, quien le hará la consulta a don Ricardo Araya Piedra del Frente Amplio. El Golfo de Nicoya tiene una gran cantidad de pescadores ilegales. Alrededor de unos 700 personas andan de forma ilegal. ¿Qué haría usted con esa parte de población que anda ilegal? ¿Qué propone usted en su gobierno para tratar de darle empleo a esas personas? Bueno, tiene que ser una asamblea legislativa y en eso me gustaría que los cuatro compañeros y compañeras diputados de Punta Arenas hiciéramos un solo esfuerzo común. Esto es un asunto de amor y de que no se nos hunda lo que está pasando en el Golfo. Pero no es ese el problema de la pesca ilegal. La gente tiene que aventurarse a que le quiten sus enseres de pesca y que los pierda porque le han entregado nuestros recursos a las flotas chinas, porque le han entregado nuestros recursos a los barcos norteamericanos para que se lleven el atún y paguen una cochinada. Es que hay que ver eso. O sea, ¿cómo se genera el desempleo? Cuando las fuentes de empleo, cuando las fuentes de estabilidad social y económica se las entregan a los depredadores, a los extranjeros. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su respuesta. Vamos a escuchar la reacción de don Alan Barrios, quien tiene hasta dos minutos para la misma. Desde el 2010, los pescadores artesanales no tienen derecho a sacar licencia de pesca. Por parte del INCOPESCA no ha habido oportunidad para las familias de pescadores artesanales. El sector pesquero artesanal son más de 14 mil familias que viven del mar en toda la costa de Punta Arenas y Guanacaste. Vamos a continuar ahora. Nos vamos hasta Jacó con Mauren Durán Obando, que tendrá la oportunidad de hacer su consulta a Rebeca Chávez González, quien es candidata al partido de los trabajadores. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios, limitaciones y desafíos para la economía y el medio ambiente con la introducción del cáñamo y cannabis en Costa Rica y su impacto directo en la provincia de Punta Arenas, donde siete de las ocho actividades agropecuarias son monocultivos? Nosotros estamos a favor, pero que eso no esté en manos de pocas empresas. De hecho, hay un proyecto que se está metiendo en la Asamblea Legislativa de una persona que está impulsando este cultivo, pero lo que está mal es que es una sola persona la que va a cultivar todo y la que se va a seguir dejando la riqueza. Entonces, cualquier actividad que se haga desde la provincia tiene que ser para los trabajadores y no para seguir engordando los bolsillos de los grandes empresarios. Don Alexander Montiel nos acompaña desde Guaycara Golfito, quien es educador pensionado y trabaja activamente en el área del deporte con los niños y niñas del cantón. Entonces, don Alexander Montiel, usted tendrá la oportunidad de realizar una consulta a don Jorge Zamora Montero, quien es candidato del partido Unión Costarricense Democrática. Adelante, don Alexander. ¿Cómo incrementaría la inversión en infraestructura y programas enfocados al deporte en los diferentes cantones de Punta Arenas? Sí, básicamente en el partido Unión Costarricense Democrática apostamos por la juventud. Es difícil sacar presupuesto para incentivar eso, pero la idea es reorganizar lo que son los proyectos de academias deportivas en escuelas y colegios para fomentar una sana competencia y desarrollar más los profesores de educación física para que sean coordinados por medio del Plan Nacional de Fomento al Deporte. Don Alexander cuenta con dos minutos para su reacción. Hemos notado que nuestra provincia de Punta Arenas tiene mucho talento y lo hemos observado en estos últimos años. Por ejemplo, en el surf tenemos a los hermanos en Pavones y a Brisa, grandes deportistas del surf. O sea, tenemos talento. Entonces, ¿por qué no podemos ese talento hacerlo más grande acá en nuestra zona a través de qué? De un centro de alto rendimiento. Eso es lo que podemos. Un centro de alto rendimiento. Estos talentos los vamos a saber aprovechar en nuestra bella provincia de Punta Arenas. Como decimos nosotros los deportistas, ahí se las dejo picando. Doña Marta Miriam Chinchilla Sánchez, que nos acompaña desde Quepos, quien es lideresa en temas culturales. Doña Marta podrá realizarle una consulta a Doña Victoria Quiroz Ramírez, quien es candidata a diputada por el Partido Renovación Costarricense. ¿Cuáles condiciones considera usted que son las causas más importantes del rechazo socioeconómico de la región Brunca y el Pacífico Central? ¿Y cuáles serían la propuesta de ley para revertir ese problema? Me parece que los gobiernos locales tienen que reforzar su preparación para poder aprovechar al máximo los recursos que se tienen. La propuesta que tengo es que a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones se exija a las personas que participen en procesos políticos que tengan una preparación para su campo. Desde allí, si logramos empujar entonces con fuerza el trabajo como una lista de las municipalidades e integrar las asociaciones y los grupos que hay en cada lugar, vamos a ir caminando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora, Doña Marta Miriam cuenta con dos minutos para su reacción. Más que todo, la condición socioeconómica de estas regiones se debe al difícil acceso al empleo, ¿verdad? Hay una considerable cantidad de hogares, un 35% que se encuentra en condiciones de pobreza y también la población indígena no tiene acceso a los servicios públicos. Se podría empezar a implantar, por ejemplo, la cultura orgánica, de los siembros orgánicos, así ser más sostenible con el ambiente y empezar a promover otro nicho que se está poniendo mucho de moda, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, que es la cultura orgánica, que cada vez más y más personas están preocupadas por la salud y sería un buen incremento socioeconómico a esas poblaciones que se dedican la mayoría al cultivo. El partido Alianza Demócrata Cristiana será el primer partido en contestar la pregunta que la hará Tony Ibarra Camareno, de Paquera, líder pescador artesanal. Adelante, Tony, tiene el espacio para hacer la pregunta. Queríamos saber si usted tenía alguna propuesta para dar soluciones a esos problemas de los pescadores que no tienen esa licencia. Para convencer a grandes industrias de este país y a inversionistas fuera de este país con la experiencia que ya tienen para venir a invertir a Costa Rica en granjas marinas donde podamos sembrar camarones, pargos, ostras y otras especies de productos que produce el gran mar que tenemos en Costa Rica, creo que esta solución se daría inmensamente. Tony Ibarra tiene dos minutos para reaccionar a la respuesta de Don Noel Ivo Campos del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Sí, la solución de las granjas marinas es muy buena. Lo que pasa es que ya hay como 20 mil pescadores que dependen de la pesca artesanal y no tienen su respectiva licencia. La ley los maltrata, los persigue, incopesca y las autoridades no dan solución a eso. Las granjas marinas es algo bueno, de hecho nosotros estamos desarrollando una también, pero no todo el mundo va a tener acceso a una granja marina, digamos. Continuamos con la pregunta para Doña Caterin Rodríguez Maroto del Partido Nuestro Pueblo, la pregunta de ciudadanía de Doña Dunia Montes Centeno, quien es representante del Consejo Nacional de las Juntas de Salud. Una pregunta. Los acontecimientos de los últimos días nos ponen en evidencia algo que es secreto a voces con respecto a los temas de corrupción que en mucho inciden en el tema de la calidad de las obras en infraestructura vial. ¿Cuál sería la propuesta concreta para resolver este grave problema que vivimos los costarricenses? Quiero decirles que en nuestro plan de gobierno hemos establecido todo un apartado sobre la reforma del Estado y los planes anticorrupción. Dentro de ellos tenemos no a las reelecciones de los diferentes puestos, poner muchísimas más controles, tener también la cuestión de rendición de cuentas que es fundamental. Y aparte de eso, también la participación de los ciudadanos dentro de lo que tiene que ver con toma de decisiones y también con la verificación de que las obras realmente que se ejecutan sean las que se han programado. Gracias Doña Caterin. Bueno, compañeros, sí, tal vez un poco no me establece el punto de la pregunta en cuanto a cuáles sean esas medidas concretas para abordar el tema de la calidad versus costo y calidad, ¿verdad? Que verdaderamente se refleje esto debido a que definitivamente hoy estamos pagando un alto precio por la obra pública, ¿verdad? Y por supuesto que la infraestructura vial está dentro de ellas, pero sin embargo ninguna de ellas se traduce en calidad. Y por supuesto usted todavía no apuntaba ni en tiempo, ni en dinero, ni en costo, ni en calidad, ¿verdad? Continuamos con la pregunta para don Mario Hernández Álvarez del Partido Justicia Social Costarricense, quien le hará la consulta, doña María Zulay Mora, que es lideresa en Cóbano de la Biblioteca. Adelante, María Zulay. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿conoce Cóbano, usted conoce Cóbano y conoce la situación que está enfrentando respecto a la falta de organización en temas como infraestructura vial, instituciones de formación técnica como el INAH y universitaria, instituciones universitarias o de educación superior y también el tema del narcotráfico? Desde la Asamblea Legislativa, ¿qué podríamos esperar los cobanines de usted? ¿De qué manera podría ayudarnos? Nosotros estamos proponiendo que se revierta un poco la inversión en infraestructura a los litorales, porque el valle centralismo ya colapsó y también coordinar con las comunidades la seguridad, porque me consta que también tenemos el problema de las hojas y otros suelos que afectan a la ciudadanía en esta zona tan linda que debemos preservarla porque es un problema. Muchas gracias, don Mario. Muchísimas gracias por su respuesta. Doña María Zulay tiene dos minutos para reaccionar a la respuesta de don Mario Hernández del Partido Justicia Social Costarricense. Pues sí, es muy importante lo que nos decía Pedro, lo que nos dice, pero aquí en Cóbano estamos sumamente preocupados porque hemos entrado en un proceso de crecimiento exponencial. Nos sobrepasa la cantidad de gente que nos está visitando, la zona tiene playas hermosísimas y hemos colapsado, nuestras carreteras colapsaron, entonces estamos surgidos de alguien que de verdad se comprometa con nosotros, con los cobaneños, que vuelva los ojos hacia nosotros, hacia la península en general y que venga a ayudarnos en este tema, lo que es infraestructura vial que está totalmente destruida, información y oportunidades para nuestros jóvenes y también en el tema de narcotráfico que desgraciadamente pues es una situación de todos los días, sobre todo el centro de Cóbano se ha vuelto tierra de nadie y necesitamos de verdad que haya un conjunto por parte de los representantes, de nuestros representantes ante la Asamblea Legislativa. Muchas gracias doña María Zulay de Cóbano por presentar su realidad y tener esta interacción también con don Mario Hernández Álvarez. De esta forma finalizamos el segundo bloque que era el diálogo con la ciudadanía. Muchísimas gracias por la participación, no hay duda que se han colocado temas territoriales muy importantes para la discusión electoral, para tener un camino más abierto de las opciones y desafíos que se van a enfrentar de cara a la Asamblea Legislativa. Para finalizar, pasaremos al tercer bloque donde cada una de las personas candidatas a las diputaciones tendrán dos minutos para dar su cierre. Ya sea pueden terminar de extender alguna de las respuestas que no tuvieron tiempo o bien para finalizar con un mensaje de cierre a todas las personas que el día de hoy nos miran y escuchan. En ese caso le vamos a dar la palabra en un primer lugar a doña Victoria Quiroz Ramírez, candidata del Partido Renovación Costarricense. Adelante doña Victoria, tiene dos minutos. Tenemos un problema grave de tenencia de tierra en las recetas indígenas, pero estamos afrontando un problema seriosísimo en los territorios costeros a raíz de reformas que justamente se están llevando a cabo en este momento en la Asamblea Legislativa sin la participación de las comunidades y dejando a los pobladores, a los ocupantes, a la gente que se dedican a la pesca y a las diferentes actividades en relación a la costa que les estarían dejando totalmente fuera de la participación económica, fuera de sus viviendas, fuera de sus hogares, fuera de su cultura. Ese es un tema que le tenemos que entrar y resolver de una vez por todas. Hemos venido arrastrando leyes de moratoria una y otra vez, pero eso no se resuelve. Y lo que está planteándose en este momento en la Asamblea Legislativa es muy grave. Necesitamos llevar a la Asamblea Legislativa una revisión de la política nacional a nivel de salud mental y que haya realmente para todas las personas una forma de que se le entienda. Muchas gracias, muchísimas gracias, doña Victoria, por su cierre en este diálogo territorial. Vamos a continuar ahora con doña Cecilia Chacón Rivera, quien es candidata al partido Unión Liberal. Tiene dos minutos, doña Cecilia, para hacer el cierre. Mi posición es que los gobiernos locales deben estar en unión con sus cantones para que estos cantones tengan un progreso mayor, no solamente a nivel de educación ni a nivel económico, sino también a nivel social. Los gobiernos locales se han olvidado que ellos fueron elegidos por estos cantones y que no toman en cuenta a la persona. Lo que a mí me interesa es que estos gobiernos locales se influyan con la sociedad, con sus habitantes, ¿para qué? Para tener un mejor trato social, económico, educacional, deportivo y social y hagan un colomerado juntos para tener un mejor cantón cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el partido Unión Costarricense Democrática con el candidato don Jorge Zamora Montero. Tiene dos minutos para finalizar este diálogo. Adelante. Mi mensaje va dirigido a las personas que hacen voluntariado dentro de sus comunidades. Estamos hablando de comités, juntas directivas, asociaciones de desarrollo integrales o específicas. Ese voluntariado hace que la participación ciudadana sea importante dentro de sus comunidades. Por eso propongo la creación de una agencia de extensión para la micro, pequeña y mediana empresa a cargo del INDER. La finalidad más o menos sería ayudar al emprendedurismo dándole recursos, microcréditos por medio del Banco Popular que era de Desarrollo Comunal, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio amparado con el IMAS y el INA para que fortalezcan la micro, pequeña y mediana empresa. Escucharemos a continuación a don Gerardo Zúñiga Zúñiga, candidato del partido Nueva Generación. Tiene dos minutos para hacer su cierre, don Gerardo. Hay un variopinto en los once cantones que componen la provincia. Las necesidades y las realidades de cada uno de ellos son diferentes. Y en ese sentido el partido y propiamente este diputado, y pienso que el mismo sentir van a tener ahorita todos mis compañeros que están participando en este diálogo, de que tenemos un reto, un desafío como único. Los gobiernos han sido totalmente ausentes, nefastos. No ha habido una concertación de política pública que determine y que dé esa satisfacción a las necesidades que hoy tiene esta provincia. Desde la perspectiva nuestra, desde el punto electoral, les estamos proponiendo al electorado puntarenense siete proyectos específicos. La primera, la iniciativa del proyecto Puntarenas Trabada. Crear un centro de acopio y un proceso de empacador de molusco para darle participación a las islas. El centro de atracción de inversiones en el Pacífico es una necesidad imperante que va a reactivar la economía. La reactivación de las zonas francas definitivamente es un imperativo. El emprendimiento joven, para que hayan empresas de autosición juveniles, la conectividad a la banda ancha. Fomentar la agricultura y la agricultura como alternativas viables frente al problema. Muchísimas gracias, don Gerardo, por su cierre. Escuchamos a don Gerardo Zúñiga, candidato del partido Nueva Generación. A continuación, escucharemos a doña Rebeca Chávez González, candidata del Partido de los Trabajadores. Adelante, doña Rebeca, tiene dos minutos para hacer su cierre. Son solamente cinco diputados los que van a representar a la provincia de Puntarenas en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que es un engaño decirle a los trabajadores, a las personas que nos están acá escuchando, que vinieron con las preguntas, que la problemática de la provincia la vamos a resolver cinco candidatos a diputados en la Asamblea Legislativa. Definitivamente eso no va a pasar. Es solamente el pueblo organizado y en la calle que va a lograr mejorar el que se le dé mejores condiciones de vida a los trabajadores. Y no podemos venir a engañar a la gente diciéndole que vamos a traer zonas francas, que vamos a hacer un aeropuerto, que vamos a generar empleo. ¿Y cómo lo vamos a generar? ¿Verdad? Si tenemos 50 años de gobiernos empobreciendo al país, ¿verdad? Empobreciendo a los trabajadores y en especial a los trabajadores de la provincia de Puntarenas. ¿Cómo les vamos a decir a los pesqueros, verdad? Cuando estábamos intentando y era la política de algunos de los diputados aprobar la pesca de arrastre que solamente venía a beneficiar a unos cuantos empresarios. O cuando estamos a favor del cultivo de la palma y del banano, que igualmente son condiciones y salarios infrahumanos los que viven las personas en esos lugares. Muchas gracias, doña Rebeca Chávez. Escuchábamos a la candidata del Partido de los Trabajadores. Continuaremos con don Ricardo Araya Piedra, quien es candidato a diputado por el Partido Frente Amplio. Recordar, don Ricardo, que tiene dos minutos para hacer el cierre. Me refiero de la compañera Cecilia de Cotobrus en que sea la municipalidad la que coordinen con la comunidad, no es la comunidad la que tiene que meterse a los municipios y obligarlos a hacer lo que les toca hacer y no a robarse los fondos, ¿verdad? Como lo están haciendo. No podemos ignorar lo que está pasando con la corrupción. Pueden haber mil propuestas, como dice doña Rebeca, pero debemos lanzarnos. Si vamos a ser diputados, tenemos que tener la valentía de cumplir con él las responsabilidades de los diputados. No debían hacer cositas en las comunidades. Es recuperar nuestros recursos que han sido arrebatados por las flotas extranjeras, por los gringos. Es recuperar nuestros recursos en el mar. Es impulsar proyectos de gran envergadura. Estamos discutiendo ya con la gente y organizando la propuesta de una gran corporación o agencia de desarrollo brunca que sustituya a ese endémico y ya moribundo Udesur. Estamos dando el grito de que vamos a recuperar el río Barranca a la vida. Ese río lo han matado y no se puede vivir con ese peso a la espalda que cinco o seis compañías que traen piedra de arena están matando a esas poblaciones. Y solo juntos. Muchas gracias, don Ricardo Araya. Escuchábamos al candidato del Partido Frente Amplio. Escucharemos a continuación a doña Ana Gómez Porras, quien es candidata a diputada por el Partido Liberal Progresista. Doña Ana tiene dos minutos para realizar su cierre. Estos diálogos nos permiten tener mayor amplitud y que el electorado pueda escoger las mejores propuestas para Costa Rica. Nos encontramos en el abismo y nos encontramos las mujeres. Somos las más desempleadas, las que aunque tengamos empleo, somos las que tenemos pagos más bajos. Desde el Partido Liberal Progresista, desde mi despacho, impulsaré el trabajo en las mujeres con proyectos de leyes reales y efectivos para nosotras las mujeres, para que podamos emprender. E invito a mis compañeras candidatas, a las diputaciones, a que podamos hacer un frente común en esa asamblea legislativa y podamos elevar el trabajo digno de la mujer. Soy psicóloga de profesión y considero que la salud mental de Costa Rica está en grado urgente y tenemos, voy con la propuesta de hacer un proyecto de ley real que vea la promoción, prevención, rehabilitación en la salud mental de Costa Rica, tanto en lo público como en lo privado. Muchísimas gracias por el espacio y gracias compañeros por este trabajo que todos queremos rescatar nuestro querido Punta Arenas, porque Punta Arenas merece estar mejor y la perla del Pacífico tiene que volver a brillar. Vamos a finalizar con doña Carla Gutiérrez Vargas, quien es candidata del Partido Integración Nacional. Doña Carla tiene dos minutos para hacer su cierre en este diálogo territorial. Para el Partido Integración Nacional ha sido una prioridad el escuchar los diferentes sectores deprimidos, por eso se hizo una alianza para poder encaminar con los insumos que ellos nos brindan los futuros proyectos que beneficiarán a la sociedad. Aparte de eso, ya tenemos en la corriente legislativa una gran cantidad de proyectos que van encaminados a la reactivación económica, a la protección de la ciudadanía. Don Mario Hernández, de el Partido Justicia Social Costarricense. Adelante, don Mario, tiene dos minutos para hacer su cierre. Sí, el Partido Justicia Social Costarricense, en su programa de gobierno, está enfocado a favorecer a las personas más necesitadas, a buscar más equidad. Queremos un país más justo, que la riqueza sea mejor distribuida y que también vamos a luchar duramente contra la corrupción, porque entre la corrupción y la evasión y la ilusión es una cantidad grandísima de dinero que se puede invertir para reactivar la economía y generar empleo. Catherine Rodríguez Maroto, del Partido Nuestro Pueblo, tiene, doña Catherine, dos minutos para hacer su cierre. Quiero terminar de contarle a doña Dunia que una de las mayores propuestas que tenemos tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero sobre todo, doña Dunia, con esa parte que cuesta tanto, que es que la sociedad civil pueda presentar denuncias directamente y ser escuchadas, legitimar las denuncias. No obstante, también puedo decirle a doña Zulay que sí, también conozco Cóbano y creo que la infraestructura vial, la infraestructura tecnológica es importantísima para lugares como Cóbano. Ese desarrollo de los lugares turísticos definitivamente tiene que ser parte del trabajo de cualquier persona que quiera representar en la Asamblea Legislativa a los puntarenenses. El Partido Nuestro Pueblo está abocado exactamente a preguntarle a nuestro pueblo cómo resolver la mayoría de los problemas. Muchísimas gracias, doña Catherine Rodríguez Maroto, por su mensaje de cierre del Partido Nuestro Pueblo. Pero continuamos con don Noel Ivo Campos del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Don Noel Ivo Campos tiene dos minutos para dar su mensaje de cierre. Queremos reactivar la economía de la zona sur, seguir luchando por ese aeropuerto internacional de la zona sur, igual como el aeropuerto internacional del Iberia. Queremos lograr construir un sueño que es la conectividad, una carretera que comunique al Pacífico con el Atlántico a través del Cantón de Buenos Aires. Y en la agricultura, Cotobrus tiene una planta de valor agregado. Es donde nuestros futuros y presentes agricultores podrán llevar sus productos para procesarlos y lograr mercadearlos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué a nivel internacional? Porque cuando logremos construir esa gran carretera de 80 kilómetros, una carretera de tres vías para cada lado, que conecte el Golfo Dulce de Golfito con AEP de Términas, los grandes, todos los agricultores podrán exportar fácilmente. A través del Partido Alianza Demócrata Cristiana, porque los buenos somos más, vamos a lograr el desarrollo de la provincia de Punta Arenas y Costa Rica. De esta manera terminamos el tercer bloque del diálogo territorial correspondiente a la provincia de Punta Arenas, donde pudimos escuchar tanto a personas líderes comunales de los diferentes territorios, hacerle preguntas a las personas que se postulan como candidatas y a su vez también escuchar la visión de cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan. Muy agradecidos y agradecidas por el tiempo y por el esfuerzo tecnológico de poder conectarse a pesar de la pandemia, es importante traer estos espacios de diálogo para poder conversar las diferentes temáticas y nuevos desafíos que presenta la provincia de Punta Arenas. Este es un espacio organizado por la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local. A su vez, por la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Estudios Políticos. También trabajamos con Onda UNED y Comunica Territorios, que es el espacio que tenemos los diferentes territorios de la UNED para poder producir diferentes contenidos a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias a todos y todas. Estaremos en contacto y mucho éxito con las elecciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.